Y de pronto apareciste tú, desfusando paredes de ideas que volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada sucio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía parar el tiempo y lo aprendí de ti Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sonidos Locales Por supuesto, con solo el interés de encontrarnos con ustedes en su casa con artistas que han sido destacados y que de alguna manera han hecho una historia un camino en nuestra comuna y en nuestra provincia Hoy día nos vamos a encontrar con, yo diría que, la segunda música que se escucha en nuestro país o como algunos dicen, nuestro folclor del sur Así al menos la conocimos Por cierto, sabemos que ha ido innovando permanentemente Ha tenido su propia orquesta, ha hecho música ranchera, música pop De todo eso vamos a estar hablando con nuestra querida amiga Nicole Lobos ¿Cómo estás Nicole? Bienvenida Hola, hola, bien Feliz Feliz de estar en contacto nuevamente con ustedes Qué bueno Oye, ¿Nicole tiene segundo nombre? Yo me debería hacer su nombre completo, pero como estamos en una... Nooo Que fluya nomás, ¿cierto? Que fluya esta conversación Es que es lo peor que me pudo haber pasado en la vida Habitualmente a los artistas los conocemos por su nombre artístico, ¿no? De hecho ya les vamos a preguntar por qué, o quién la bautiza como Palomita Blanca Yo también la conocí alguna vez, ¿no? Es así Cuando fueron los inicios en la ranchera Me colocaron Palomita Blanca Fue como en el 2000... No, no, perdón Así como en el 2007, 2005, por ahí Y era porque la Nicole se vestía solo de blanco para cantar de ranchera La Nicole La Nicole... No nos va a decir el segundo nombre No, es que nunca me ha gustado Pero ya se lo voy a decir el último para que me conozcan No, mejor no, no lo voy a decir Bueno, Nicole Fertrudis No, no, no es tan terrible, pero el típico... Uy, el segundo nombre que tiene Me llamo Nicole de Los Ángeles Ah, pero bonito Nicole de Los Ángeles Ay, pensé que era de esos nombres antiguos Que a veces a uno no le gustaban Pero no... No, 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 pero es como... ¿Y tu segundo nombre? De Los Ángeles Uy, ¿de dónde? No... De una ángela, Nicole... Oye, ¿y Palomita Blanca fue en una presentación? ¿Que la presentaron? ¿Usted dijo yo, presentenme con Palomita Blanca? ¿O el animador, el locutor, tipo...? Bueno, tenía como 17, 18 años Y me invitaron a cantar a una domadura En una cancha de un club deportivo Y el escenario de esa domadura era un carretón Aunque no lo crees ¿Era un carretón? Bonito, pero inseguro Sí, porque igual estaba... Obviamente no estaba con su caballo Entonces lo tenían como afirmado en algo Y al ratito era como... Si, esta cosa me va a botar Y terminé de cantar Y el joven que estaba a cargo de la animación Y me dice Oye, parece una palomita así como anda vestida Y después... Otro integrante del evento así como que Oye, pero hay tantas rancheras La Palomita Blanca le vamos a decir Y yo era la Nicole no Porque ni siquiera era el apellido me decíamos Era como... Presentamos con ustedes a Nicole ¿Quién conocía a la Nicole? Nadie Nadie Y ahí quedé como le va la Palomita Blanca Hasta que después... Pasaron los años Y empecé a cambiar un poquito el estilo de música Me gusta como... Bueno, usted ya más que nadie lo sabe Me gusta como ir cambiando y renovando Y ahí me colocaron Nicole Lobos, La Bella Voz Porque ya no hacía rancheras Ahí ya cantaba baladas Hacía pop Entonces no era como La Palomita Blanca cantando Canciones de todo el pantón Y eso de la ranchera La dejó porque Para usted era un paso superado Sigue cantando rancheras ¿Por qué se involucra con el pop? Con la balada ¿O quiso simplemente ampliar su repertorio? Sí, lo sentí en un momento Como que ya estaba superado Como que ya Había pasado ya el tiempo En la ranchera Pero ojo Es como lo mío Si usted me pide una ranchera en cualquier evento Yo la canto Y me sale del alma Y el tema de cambiar Un poquito El estilo Fue como Tener para todo Para todo Que no dijera No, es que la Nicole solo canta ranchera No la podemos llevar a tal escenario Porque ahí no se vende mucho la ranchera No, innovar Me gusta atreverme a cosas nuevas Entonces ahí después de la ranchera Ya pasé a A otros estilos que son como Igual más potentes No sé, un ejemplo La Isabel Pantoja Más como sufría Esas canciones que hay que sentirlas Como que Creer que a uno le ha pasado Todo lo que dice la canción Entonces ahí también Me enganchó un poquito Pero lo que dice usted además Denota que No solamente Fue cambiando de estilos O sumando estilos Sino que Lo que a usted le gusta Es el escenario ¿Y a qué edad descubre Que le gusta el escenario? A qué edad Mire, a los seis años Primero que todo Mi mamá era la típica Que me llevaba a la fonovímica De las juntas de vecinos Y imitaba Y imitaba a Pedrito Fernández Que era algo como Y toda la gente lloraba Porque veía a la niñita chica De seis años cantando ahí Y que no estaba más que mover las manos Emocionaba De hecho me llevaba A las típicas fonómicas Para el día de la mamá El día del papá Y estaba emocionada Viendo a la niña cantando La canción de Pedro Fernández Que es de Le canto a la mujer de pelo blanco La canción a la madre A la bolita llena Entonces pues Cuando me atreví yo sola Fue a los trece años Recién El primer festival De la voz ranchera En la provincia de Alagán Que lo hizo una radio Muy conocida acá En la provincia Lo hace una radio Y convoca Todas las voces rancheras De la provincia Claro, de la provincia De hecho Ni siquiera solo de la provincia Porque yo recuerdo perfectamente Que habían niñas De mi edad De Paine De Buín De muchas partes Entonces un día Pasan perifonando Para afuera de la casa Mis papás Tirando ahí los volantes Y yo estaba La niña que mandaron a regar el patio Y recojo el volante Y le digo a mi mamá Mamá, mira Un festival ranchero Y todo el tema Mi mamá Así vulgarmente Me dijo ¿Qué vaya a ir tú Si tú nunca has cantado? ¿Tú imitás? ¿Así? Fonomímica Decía Sí, me dijo Dice festival de la voz Tú haces fonomímica Y yo así como que Ya Y voy donde mi papá Uno de los dos Me tenía que creer Y mi papá me dijo ¿Te la podí? Sí papá Ya, anda Anda a probarte Pero es que vale Cinco mil pesos La inscripción Y cinco mil pesos Eran cinco mil pesos En eso Y me dice Ya, yo te la pago Yo te cancelo La inscripción Pero si tú ganas Me devuelves Diez mil Me dijo Ah, buen negocio Sí, buen negocio Ya le dije yo así Y el tema Era con casting Si tampoco era como Llegar a inscribirte Ya sobre tal escenario No, era una preselección Y se hizo en el gimnasio Municipal La preselección Llevo al casting Y estaba lleno de gente Todas las niñas Y niños Acompañados de sus papás Pero así Acompañados Motivados Y mi mamá Así como que Ya, vamos ¿Para qué? Vamos Para llevar ¿Para qué no? Sin ninguna Sin ninguna esperanza No, no, no Para nada Es que yo creo que Igual es normal Porque si Desde los seis años Que estás haciendo Fonomímica Nunca nadie te ha escuchado Cantar Pero a usted le gustaba Y a mí me gustaba Le gustaba el escenario Tenía toda la energía Ahí Estaba acumulada Una energía preciosa ¿No? Claro Entonces Si nadie nunca Había te escuchado Te vas a atrever A cantar Más encima En un festival Donde va a haber Un gimnasio repleto Y yo Sí Sí, vamos Y fui Y me presenté Al casting Con compañero De los Tigres del Norte Así de chora A mí No decía Nada más que te mirar Ahora claro Uno la analiza Y uno dice No, si se ve así Pero yo no sabía nada Entonces Yo canté Ya, listo La llamamos Y yo así como ¿Y yo qué es todo? Eso fue todo Y a la semana siguiente Salieron como Los que habían quedado Seleccionados Por la misma radio Yo llego del colegio A la casa Y le digo ¿Me escuchaste la radio? Sí Me dijo Si no quedaste ¿Ah sí? Y yo así como No, no Si yo no Puedo haberme quedado Y yo fui a la radio Trece años Y yo fui a la radio A preguntar Si estaba Ahí en la lista De las que habían quedado Y yo le dije A mi mamá ¿Por qué me hiciste esto? Nada Dijo porque quería Ver tu reacción Y no Si no es que vengo A saber ¿Cuál es su nombre? Nicolos Ah, me dijo Si quedaste En la categoría juvenil Porque eran Tres categorías De cinco A diez años De once A dieciséis Y los diecisiete Ya eran Hacia arriba Eran adultos Yo estaba en la juvenil Y duraba Tres días El festival Qué increíble El festival Era Viernes, sábado Y domingo Y ahí obviamente Iban sacando Y uno ya iba Quedando a la cita Y yo Sin mentirle No tenía Nada para ir No tenía ropa No tenía nada Me pusieron una falda Que era de mi abuelita La decoraron Usamos la camisa La blusa Perdón Del colegio Mi mamá me hizo Un rozón Con la cinta Más grande Que compraron Y el sombrero Era prestado Y los tres días Con el mismo traje Y mis compañeras De competencia Trajes Maravillosos Y un traje Para cada día Y yo La vi Y maté Que a los tres días Igual era como Extraño Porque yo Igual me sentía Como poca cosa Al lado de las chicas Que venían de afuera Verlas llegar Con sus maletas Con su sombrero Y cada sombrero Con su tenida Y yo Con suerte Tenía la blusa Del colegio Que era lo único Que era mío Pero ya a esa altura Tenía convencida A toda la familia Que era Una de las cosas El primer día El primer día De competencia Fue solamente Mi mamá Y una tía Recuerdo Y el resto Todo obviamente Estaban con La familia completa Y era con orquesta Era con orquesta Entonces Tenía que buscar El tono con la orquesta Primera vez que cantaba Con músicos En vivo Todo era nuevo Para mí Entonces Yo creo que Desde ese día Yo fui tan atrevida Creo Tan atrevida Que como decía mi mamá Oye Mucha nadie te ha escuchado Ni siquiera Tú sabes Si cantas bien Y yo no sé Yo canto bien Y me presenté Al festival Pasé la primera noche Pasé la segunda noche Del festival Y llegó el día De la premiación Que fue el último día Ahí fue Toda mi familia Hasta mi papá Fue Mi papá Re poco De ir a verme A los chocos Va a buscar Los diez mil pesos Dijo Claro Y empezó la premiación Tercer lugar No recuerdo Si se fue a hospital Por ahí Se fue el tercer lugar Y yo estaba compitiendo Con la Michelle Pues ahí conocen La Michelle Río A la Micho Ahí nos conocimos Con la Micho Entonces después dicen Primer lugar Se quedaba En la comuna de Talagante Y yo así como que ¿Cuál de las dos Pusieramos las dos En la comuna de Talagante? Y ya cuando dicen Se quedaba con la canción Compañero Yo lo celebraba Como que si hubiese El campeón del mundo Así lo celebraba Eso Y el escenario Recibí mi premio Pero ¿sabes qué? Es como que Siempre lo he dicho Es más que recibir El sobre con las lucas Y el galardón Yo estaba fascinado Yo estaba fascinada Con el gimnasio repleto Aplaudiéndome Y gritando Y todo el tema Y ya de ahí dije Ya esto es lo mismo No Lo que yo En serio Lo que yo siento Cantando Mucha gente Me dice Nico Es que tú eres otra persona Cuando te vemos En el escenario Es que no sé Yo no sé cómo explicar Lo que siento Cuando estoy arriba En el escenario Si de hecho Usted me lo pregunta Usted me lo dice Estamos 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 de manera virtual La gente dice Que uno Que esta virtualidad A uno no lo emociona Y estoy absolutamente emocionado Me preparó Como se dice Los pelos de los Porque Noto esa convicción De que el escenario La transforma La conmueve Y eso por cierto Se transmite Si finalmente El arte La cultura Es emoción Y Y Pero Pero descubrirlo Entre los 6 y los 13 años Y con esta historia Que nos cuenta Es realmente increíble Bonito Y además significativo Porque Es una experiencia Que además Suma a la familia Cosa que además Es muy importante Porque En muchos casos Cuando los niños O niñas Tienen algún talento Y se ven enfrentados En algún minuto A este tipo de festival O de situaciones Y los papás le dicen No mi hijita No O Así De simple Y efectivamente Muchos niños Sienten que Le cortan sus alitas Y que no necesariamente Entienden A veces los papás Que Que uno puede ser cantante Y a lo mejor Trabajar en otra cosa ¿No? Nicole Lobo Lo ha demostrado Nicole Lobo Ha hecho muchas cosas Pero su pasión Está ahí En el escenario Nicole Tremenda historia Todos emocionados Hay a la gente Que nos está escribiendo También muchas gracias Por todos los mensajes Que nos están llegando Pero Esa misma emoción La llevó Y ese mismo talento La llevó A una de las fiestas A esas fiestas Que fuimos transformando Estas fiestas tradicionales De Talagante La fiesta de la chilenidad Y ahí estuvo Y ahí Desde Ranchera a Cumbia Vamos a ver Vamos a ver algo Y miremos a la gente Para que veamos algo De una presentación Que usted tuvo En el escenario De la fiesta de la chilenidad Que De verdad que De los escenarios Más increíbles Donde hemos estado Además Porque Esa carpa Repleta Aplaudiendo a Nicole Lobo ¿Qué pasó ahí? Es que Esa carpa De hecho Yo siempre he visto No sé si yo soy Soy monoporfiado No sé cómo llamarlo Pero yo cada vez Que veo un escenario Como público Y yo digo Es que yo voy a estar ahí Algún día Yo voy a llegar ahí Como sea algún día Y yo tenía un primo Que siempre trataba La fiesta de la chilenidad Que tenía una banda Anteriormente Que yo creo que Usted la conoció Que se llamaba La Nueva La Nueva Perfecto Entonces yo siempre Iba a ver a mi primo Que era el director Y el guitarrista de la banda Y yo decía Hoy algún día Estaré yo ahí Pero no No como bailarina Ni como músico No yo Siendo la voz principal Ahí Que la gente vea Que Y cómo llegué a ese escenario Fue Gracias a mi primer concierto Que hice En el 2017 2016 2017 En el Teatro Plaza Que también fue un desafío Súper grande En mi primer concierto Porque yo decía Ya Yo siempre he participado En eventos O en escenarios grandes Pero con más Artistas Entonces al ser un concierto La gente va a comprar una entrada Para verte solamente a ti Usted es la protagonista En ese momento Claro Y qué va a comprar Van a comprar entrada Mis papás Mis tías Y mi familia Es lo primero que uno se imagina Y ver el teatro El teatro hace como 300 personas Creo yo El Teatro Plaza Yo creo que me habrá faltado Como unas 50 50 personas Para llenarlo No, si estaba repleto Entonces Qué es lo que pasó Que en ese concierto Yo aparte de hacerlos Tuvo tres estilos Fue con baladas Rancheras Y terminé con cumbias Entonces Como lo terminé con cumbias Fue como que la gente Toda aprendía bailando En el teatro Ahí en las botacas Y voy saliendo Termino el concierto Voy saliendo Y había gente afuera Oh, lo típico Nico, una foto Y para mí eso es maravilloso No porque digan Ay, una foto conmigo Sino que es por la forma Como de agradecer Que yo lo estoy haciendo bien Que al menos el show que hice Les gustó Sí Entonces salir y me dicen Nico, pero ¿sabes qué? La última parte del concierto No, genial Debesse estar en las fondas Así me dije Debesse estar en las fondas Entonces dije yo ¿Cómo llego a la fiesta En la chilinidad? Porque igual Hay que ser súper sincero La gente está acostumbrada A ver al vocalista Hombre de cumbias Exacto Es súper difícil Ver a una mujer Es súper difícil también Que el del mismo género No acepten Porque las mujeres Van a ver al vocalista Hombre Al que le tiran piropo Al que se hace el coqueto Con las niñas Mientras canta Entonces como Vas a recibir de la misma manera A una de tu género Entonces cuando después Me lo proponen En efectivamente Eri Ya Dije yo Va Y con la misma banda Que me acompañó En el concierto Chicos saben Que tengo tal y tal propuesta Y yo dije ya O me siguen Los chiquillos Me dicen No Nico Como No te da miedo Como te voy a arriesgar A eso Si la cumbia No es como muy común En mujeres Menos acá en la provincia Y no Los chicos se pasaron De verdad Vamos Vamos Además que el público De la fiesta De la chilenidad Es bien exigente Porque después De las 21 horas Estamos terminando El tema folclórico Y ya la gente Está sacando las sillas Y quiere bailar Y están esperando Pero yo sé Que usted tiene un video Tiene imágenes De esa presentación ¿Le parece que la vamos a ver? Sí Creo que el video Que tenemos Lamentablemente Desde el primer año Que estuve Sí tenemos videos Pero No los quise traer Por un tema de imagen Bueno Vamos a ver Esta presentación De Estaba más joven En ese año Por eso Nos podemos mentir Entonces Que no está la realidad De la gente Este videito Que tenemos Fue lamentablemente La última presentación Que tuvimos En la fiesta De la chilenidad Que fue en el 2019 Si no me equivoco 2019 Así es Fue la última Que fue increíble Y yo no me canso De agradecer El recibimiento Y no O sea Hay que ustedes Lo vean Nomás el video Y que lo disfruten Vamos y volvemos Estamos con Nicole Lobos Y por cierto Vamos a hacer esta pausa Con ella Y el talento De esta tremenda Artista Palagantina Los chiquitos Y los que no dan bien ¿Por qué se están viendo Los amigos Joder ¿Qué pasa si yo me río Usted va a ver En este escenario? ¿Ah? ¿Cómo dice? Mira Los besos Venga ¡Venga! 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 para siempre no me alcanzo el cariño para ver que contento llamaba como a boca y no te hice vuelta y la vuelta la vuelta y la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Nicole, realmente emociona Verla ahí en vivo y en directo Queremos agradecer A todos los que están conectados a través de las plataformas Virtuales Con estos sonidos locales Que nos acercan de alguna manera Y humanizan estos espacios virtuales Y hoy día con Nicole Lobos Nicole de Los Ángeles Nicole de Los Ángeles De hecho, ese videito que acabamos de ver Jamás pensé que la gente Iba a pedir de esa manera Que yo cantara, verdad Porque de hecho, todos los artistas sabemos Que tenemos todos un tiempo Para hacer nuestro show Porque obviamente tenemos que respetar a nuestro colega Y haga el show también Que él quiere presentar, como corresponde Pero ese día había la gente Como tan fascinada, tan motivada Ya vemos nomás Y si nos retan, nos retan y nos pasamos Un minuto Pero es parte de Es que no, insisto Es increíble Yo puedo tener mi trabajo estable ahora Y antes, hace tiempo atrás Yo me dedicaba a la música Yo vivía de la música Pero cuesta mucho Cuesta mucho vivir de la música Sobre todo acá En Chile Y para las mujeres es mucho más complicado Entonces tuve que buscar mi trabajo estable Pero si usted hace la diferencia No Yo, si Cámbienme de trabajo si quieren Todo lo que quieran Pero la música no Nunca Ahí va a estar siempre Estuvo Estuvo en el Festival del Verano también Ahí ¿Se acuerda con qué artistas compartió? Porque ese también es un tremendo escenario Es que en el Festival del Verano He estado cuatro años Entonces Cuatro años Estuve con La Noche Noche de Bruja Nene Malo Hechizo Estaríamos todo el rato Diciendo con quién Tremenda experiencia debe ser además ¿No? Estar ahí compartiendo Sí, puede verse ahí En los flyers En la publicidad Ahí Codiándose Y con Con ellos Es maravilloso Y aparte que la gente A uno Es como Oye Va a estar la Nikoi Pero va a estar con esta Porque la gente Y va a estar con Que del grupo Cacha Entonces No Maravilloso Es lo que de alguna manera Sigue Sí Pero sigue este festival Conectar a la gente Con nuestros artistas locales Aprovechando además A estos grandes artistas De nivel nacional Es que yo creo que Es una plataforma Super buena para nosotros En realidad La oportunidad que ustedes Nosotros nos dan Es increíble Porque he visto Colegas Y amigos De comunas vecinas Que no tienen El mismo espacio Que tenemos nosotros No lo tienen Entonces Ver como Como tus colegas Más que colegas Como tus amigos Se pierden Porque tienen mucho talento No me refiero solamente En la música A muchos más artes Y que no lo están Aprovechando Es lamentable Es como cuando Los artistas Que ahora son Famosísimos Tienen que salir de Chile Para poder Darse a reconocer O valor en su carrera Es lo mismo Que están haciendo Algunos colegas Saliendo de sus comunas Y buscando En la comuna vecina O un poco más allá Para que leen la oportunidad Yo creo que no corresponde Porque cuando ven A su vecino Ya triunfando O lo que ha logrado Ahí recién los invitan Oye Él es de nosotros Él es nuestro No Se hace al tiro Cuando estamos recién Hay que apoyarlos Desde el inicio Eso es fundamental Yo por eso siempre he dicho Yo estoy muy agradecida De cultura Porque yo En cultura Ya ni siquiera Sé cuántos años llevo Me llevo Muchos, muchos años Estoy desde cuando Teníamos la casa Pequeñita La biblioteca Sí Es verdad Estaba un poquito Apletado ahí Sí Sí Entonces Llegar a cultura Es otra la imagen Que ya te da Como artista Es otra La oportunidad Es completamente Diferente Y se agradece Un montón Porque uno empieza A crecer mucho Porque si estás compartiendo En un grande escenario Con artistas Que realmente Son reconocidos Que son llamados Famosos Sí Guau Guau Qué bueno Qué bueno Que lo diga Nicole Y yo lo comparto Plenamente Porque además Es entender El oficio Entender que Esta pasión Que a uno le gusta Por ejemplo En el festival Bueno En la mayoría De los festivales Pero especialmente En el festival Del verano La plataforma técnica Por ejemplo Es soñada Para cualquier artista Tiene Tiene El mejor sonido Lo que usted Mejor Requiere para su presentación Pantalla gigante O sea Ahí nada más Que basta Y sobra El talento Del artista En este caso De su presentación Ahí es llegar Y disfrutar Es llegar Y disfrutar Nada más Que Pasarela Y cantar Imagínense Muchas veces Me han dicho Oye Tú No te da miedo Tengo un evento Ya Pero es que son Como 400 personas Oye Estaba en el festival De verano Sabes lo que es No es porque Oye Estaba aquí Pero tú sabes Cuánta cantidad De gente Llega a ese festival Sí Entonces Y a pararse En ese escenario Yo creo que Ya estoy preparado Para todo Pero es que Porque también Todo depende Del amor Que uno le entrega A esto Porque si yo También tengo que ser Súper sincera Cuando lo presenté Por primera vez En el festival De verano Y con pista Porque aún En esos años No tenía banda Sí Iba muy asustada Pucha Con pistas Cómo llenar Todo el escenario Sola Cómo cubres Todo ese espacio Ese tremendo escenario Sola Y después Se me hizo chico Es verdad Pero usted lo logró Oiga No nos queda mucho tiempo Nicole Me gustaría saber Cuáles son sus proyectos Sus desafíos En la música Por cierto Ya entendemos Que no lo va a dejar Porque es parte De su aire De su inspiración Permanente Pero cuáles son Los desafíos Cómo se ve En un par de años Hoy día Se está abriendo Lentamente La industria musical A propósito De esta pandemia Que ha afectado Mucho al mundo De la cultura Pero Van de a poquitito Abriéndose los espacios Con aforos reducidos ¿Cómo se ve En algunos años más? ¿Cómo se proyecta También Nicole Lobos? Me veo Siguiendo Disfrutando Esto Tengo muchos proyectos En mente Y yo creo Que la edad No hay impedimentos Para seguir cumpliendo Cada meta O cada Soy buena Para los desafíos Y yo creo Que mucha gente Se ha dado cuenta En eso Y que muchos También Como me han dicho Que atrevida Que atrevida Para hacer Estilos diferentes Que atrevida Para decir Oye Yo quiero Estar ahí Y verla Después En ese lugar Yo creo Que eso Es como Lo que marca Mucho en mí Y lo que la gente Más Ha reconocido En Nicole Lobos Pero me veo Ahora De hecho Quiero un Proyecto De grabar Un nuevo disco Pero Estoy 100% Enfocada De que sea Netamente Bailable Quiero Que la gente Ya de los Discos anteriores Que he tenido Que han sido De rancheras De balada Ahora quiero A una Nicole Ahí Motivando a la gente Que lo disfrute Que recuerde Cada Episodio Que me dio Cantar En un escenario Pero ahí Disfrutándolo Con alegría Que es lo que Me identifica En cada escena ¿Pero el disco Es un proyecto O está caminando? ¿Ya está Ya estamos Ahí Ya estamos Viendo Grabando Y de hecho Grabando pistas Haciendo la música Estamos grabando Las pistas Especialmente Para el disco Que a la Nicole Se le ocurrió hacer Yo creo que Mis colegas De repente Cuando le di Oye ¿Sabes qué? Quiero hacer y tal cosa Me apañáis Ya sí La Nicole Se le ocurre Cada cosa El tema Que es pega Porque tienes que Hacer las pistas Adaptadas a mí Al ritmo Que yo la quiero hacer Porque yo no quiero Cantar esas pistas Que todo el mundo Hace Que todo el mundo Canta Y yo creo que Por eso igual Me pasó un poquito Con la ranchera Porque en esos años No era muy accesible A obtener una pista Entonces tú Descargabas De YouTube O de las aplicaciones Que había en esos tiempos Entonces como que Todas cantábamos Lo mismo Iba ya a un evento Y tenía que Cortar una canción Y era lo mismo Entonces yo Ahora estoy En el plan De que no Chicos Hagamos Si bien Podemos cantar Canciones Obviamente Solamente yo Hago cover Pero cambiarle el ritmo Hacer un estilo Diferente Estilo único En logo Ese estilo Nicolos Que de repente Cuando me llaman Me dicen Oye pero ¿Cómo te llamas tú? Porque al menos En mi trabajo Hay una confusión Increíble con mi nombre Que para mí Sonrisa todos los días Porque Uy es que De repente te llaman Y te llaman Por otro apellido ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo te llamas tú? Que la mayor parte De la gente Me conoce Como Nicolos Pero En mi trabajo Obviamente Todas las personas Su trabajo Día a día El nombre Como corresponde Se llegara ahí Busco a Nicol Ruiz ¿Conocen a la Nicol Ruiz? ¿Conocen a la Nicol Ruiz? No, no Es una niña Ah La Nicol Lobos Sí Pero Es cosa Me encanta Sí me encanta Y lo disfruto Yo creo que disfruto Todo lo que venga De la música Lo disfruto Entonces Ahora estoy también En ese plan De grabar Este disco Para olvidar Una para olvidar Todo lo que hemos pasado Los artistas locales Los artistas locales Todo el mundo artístico Y también la gente Que igual yo creo Que la gente Echaba mucho de menos Los eventos Que se hacían acá Los escenarios grandes La festival de China El festival de Verán El festival de Lonquén Que se ha extrañado Un montón Entonces estoy enfocada En eso Y ya estamos ahí Mis compañeritos Y mis amiguitos Me están ya colaborando Ahí con mucha paciencia Los cuatro fantásticos Además Que esperamos Hacer pronto Algo con ustedes Porque Entiendo además Que a esa cofradía Se han conocido Reconocido Fue muy respetuoso Entre ustedes Le dieron un espacio A este charro de Lonquén Está ahí Fabián El bandolero Y la Rancherita de la Luz A los tres Le mandamos Un tremendo saludo Y que Y los cuatro fantásticos Salimos Así Porque Se nos ocurrió En un proyecto Que se dio Y Oye Mira Estamos los cuatro Aquí Mira Y un día Mira los cuatro fantásticos Y hay como que Chapa No pero Fue un placer En ese momento En ese proyecto Trabajar con los chicos Así que le mando Un saludo También grande A Cristian Walla El charro de Lonquén Que es un niño Súper sencillo Y que ahí Le hemos enseñado Ahí a agarrar Con ustedes Aprendió un montón Seguramente Sí Al Fabi Al Fabián El bandolero de tu corazón Que también Lo conozco hace muchos años Y cuando se integró En esto de la música También fue como que Oye Nico Dale nomás Atrévete Si tú le pones Pasión a esto Si te gusta No tienes nada más Que hacer Y a la Miriam No Un abrazo fraterno A la Miriam Que no recuerdo La conocí En un evento En Padre Hortado Que me dijo Oye a usted La sigo en todas las redes Vamos a sacar una foto Con usted Y después la veo ahí Gobeando conmigo En el escenario Así que no Un abrazo gigante También para la Miriam Tremendos artistas Nuestros Nicole Queremos agradecerle Este encuentro Esta grata conversación Nos vamos a ir con música Por supuesto Suya Y a la espera De que pronto Pronto Aunque sea Con aforo reducido Reunamos Los Cuertos Fantásticos O haga un concierto Nicole Este espacio De la Corporación Cultural Teatro La Casa de la Cultura Por supuesto No solo es suya Sino que todo el mundo De la cultura Y de todos los ciudadanos Un espacio público Abierto Así es que Un abrazo Fraterno No sé si se quiere Despedir de su fanaticada Nicole Que ahí ha estado Escribiendo cosas Muy bonitas de usted Y para usted Mucho no Solamente agradecer Por el apoyo incondicional A toda la gente Que creyó en mí Que le gusta lo que hago Que se anima también A seguir Cada desafío Cada cosa loca Que se me ocurre Y que están ahí En primera fila Aplaudiendo Insisto Daré las gracias A ustedes Por el apoyo Que me han brindado Como lo dije anteriormente Ya ni sé cuántos años Llevo en Cultura Pero todos estos años Me conocieron En chiquititas Nada No me queda más Que darle las gracias Por el apoyo Y ahora los voy a dejar Con un temita Cuando terminemos acá Que fue Mi segundo concierto El cual tampoco Creí que lo iba Yo dije Ya con el primer concierto Estamos Y después no Es que la gente Quere un segundo concierto Hicimos un segundo concierto Y esta canción Fue una De esas noches mágicas Que he tenido Muchas gracias Nicole A ustedes Por habernos acompañado En este ciclo De sonidos locales Que ahora Con la posibilidad De tener eventos presenciales Lo hemos distanciado En las fechas Pero que sin duda Es un programa Que vamos a mantener Porque permite Esto Conocer una parte importante La humanidad De nuestros artistas Sus experiencias Todo su talento Y sus pasiones Solo una cosa No nos vamos a ir cantando Porque iniciamos Fuera del programa Un dúo Pero la verdad Es que Nicole No aceptó el casting Así que nos vamos a ir Con Nicole Luego solamente Un abrazo para todos ustedes Muchas gracias Chao Muchas gracias Chao Nicole Que estén muy bien Chao No vuelvo a entregar En mi corazón No vuelvo No vuelvo No vuelvo A ser sincera En el amor Ya no puedo Ya no puedo Porque un beso Personero Me dejó Al dolor De un abismo De dolor Luchar por un amor Yo pienso Que es perder El tiempo Ya no queda Más De mi noble corazón Se ha cerrado En mi primer amor Ya no quiero Echar con esta maledad Ni enredar A los fracasos Me ha costado Amor Que me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiera No vuelvo A entregar En mi corazón Ya no vuelvo Pasada Me dejaron Los amores Traicioneros No se curan Las heridas En el alma Ya cambio De dar Todo De la nada Yo le di Mi corazón Pero el ame Me dio La espalda Ya no queda Más De mi noble corazón Se ha quebrado En mi Mi corazón Ya no quiero Estar Con esta soledad Enredada A los fracasos La voz A la voz Que me pagó De la peor Manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiera La voz Al amor Que me pagó De la peor Manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quieras Ni que me quieras Ni que me quieras Ni que me quieras Y de pronto Apareciste tú No busco a quien querer Ni que me quiera Ni que me quiera